en contexto Ya vamos a entrar con las noticias que han hecho titulares durante el día de hoy miércoles seis de diciembre del año dos mil veintitrés a un día de que se celebre la gritería en Nicaragua. ¿Cómo va a ser mañana la dictadura? ¿Va a tratar de que hayan altares y que la gente vaya a la calle? Qué hipocresía, ¿no? Mientras persigue a la iglesia católica y mantiene encerrado al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Cuarenta y cinco refugiados nicaragüenses llegaron esta semana a Madrid procedentes de Costa Rica, lo que supone que por primera vez España acoge a personas procedentes de un país de Latinoamérica dentro del Programa Nacional de Reasentamiento que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Fuentes de este departamento informaron que este grupo que aterrizó el lunes en Madrid en un vuelo procedente de San José forma parte de los 250 nicaragüenses que lo harán durante este mes de diciembre. El canciller de la dictadura, Denis Moncada, viajó a Cisjordania para expresar la solidaridad del régimen de Daniel Ortega con los palestinos ante lo que calificó como brutal agresión israelí, dijo el martes la vocera de la dictadura, Rosario Murillo. Luego de viajar durante más de 24 horas, llegó a Palestina. La representación solidaria y militante del pueblo y gobierno de Nicaragua indicó Murillo a medios oficialistas. Nicaragua registró 437 casos confirmados de dengue para un promedio de 62 casos diarios y 5.007 sospechosos en la última semana, mientras que la enfermedad sigue expandiéndose en el país, según un informe del Ministerio de Salud, Minsa, al servicio del régimen divulgado este lunes en Managua. Los casos positivos pasaron de 461 a 437 en los últimos siete días para una disminución del 5.2 por ciento, indicó la cartera de salud en su análisis sobre el comportamiento de las enfermedades epidémicas. En plena cosecha cafetalera, la empresa Sisa, exportadora de Mercon Coffee Group, suspendió operaciones desde la semana pasada, según confirmaron fuentes extraoficiales a medios de comunicación. La medida representa una potencial crisis al ser el principal exportador de café en Nicaragua. Sisa exportadora es propiedad de RCG Capital Management, que hace algunos meses compró las acciones de Mercon Coffee Group. La dictadura se pronunció sobre el cierre de Sisa y aseguró que esta situación responde a una crisis internacional de Mercon Coffee Group. Además, expresó que trabajará para garantizar la exportación del café a otros mercados. Y en el ámbito internacional, fuerzas israelíes combatían este miércoles contra militantes de Hamas en toda la franja de Gaza, tras ampliar su ofensiva terrestre a la segunda ciudad más grande del enclave, lo que ha reducido aún más a la zona donde los palestinos pueden buscar cobijo y, paralizado, la distribución de ayuda humanitaria. La expansión de la guerra en el sur de Gaza siguió a un enfoque inicial en áreas del norte, incluida la ciudad de Gaza. También siguió a semanas de órdenes militares israelíes para que los civiles se trasladaran al sur para mantenerse alejados de los combates. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Recuerde que Mario Bruno le ayuda a resolver su problema de automóvil y le invitamos a usted que siempre lo contacte. Usted que acaba de llegar acá a los Estados Unidos y necesita un auto, no tiene historial de crédito, no tiene número de social, no tiene permiso de trabajo, pero con su pasaporte y con el dinero. Mario Bruno 786-352-9209 es el teléfono para que él le ayude a resolver su problema de automóvil. Su movilización a la mano, el vehículo se lo lleva hasta la puerta de su casa, no importa dónde estén los Estados Unidos, llame a Mario Bruno y resuelva su problema de automóvil. Si es exportadora, perteneciente al grupo Marcon, tiene más de 60 años, 75 años me dice doña Néikel, de operación en Nicaragua y exportaba el café nicaragüense de alta calidad al mundo poniendo el sabor de nuestro grano rojo en la boca de cualquier ciudadano que quisiera probar el café nicaragüense. Si se le compraba directamente a los productores nicaragüenses y al mismo tiempo les ofrecía asistencia técnica, supervisión y apoyo para mejorar su productividad y su calidad. Está en quiebra y no es un asunto, y esto hay que decirlo con todas las letras, no es un asunto que tiene que ver con acciones de la dictadura porque es lo primero que uno piensa inmediatamente. Bueno, la dictadura se encargó de quebrarlo, por lo menos hasta ahora no se ha dicho nada de esto porque se está atribuyendo a un problema financiero de Mercom, que es una de las compañías de café líderes en el mundo, con casi siete décadas de experiencia que operaba en Brasil, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Vietnam. Por lo menos hasta ahora eso es lo que se ha conocido. La dictadura lógicamente ve el vacío, y salta al escenario diciendo aquí estamos nosotros para que no pase nada. Sí, ¿quién podrá defenderme? El Chapulín Colorado. Ofreció este miércoles la dictadura comercializar y exportar el café que la empresa internacional CISA, que quebró, compraba a los productores nicaragüenses para vender el grano exterior. En Nicaragua sí se exportadora comercializa parte del café nicaragüense, como les decimos, y la dictadura indicó que se trata de una quiebra de operaciones global, al que algo que no está ocurriendo solamente en Nicaragua, y además indicó que se trata de un problema ajeno a la realidad nicaragüense, como que dice no tenemos nada que ver, pero vamos a meter, vamos a meternos. Aquí viene el negocio, aquí es negocio lo que viene. Ante el quiebre de esa empresa, el régimen anunció que con las instituciones que atienden el sector cafetalero, estarán facilitando la comercialización y exportación del café que resulten de la producción y las cosechas, perdón, cafetaleras. También dice este comunicado, realizaremos gestiones con aquellos países interesados en adquirir nuestro café de calidad, ahora que hemos abierto a nuevos espacios comerciales internacionales, es decir, abrase paréntesis, China, Rusia, Venezuela, Cuba, Irán. Asimismo, la dictadura afirmó que hará cumplir los compromisos comerciales y financieros a la empresa internacional CIS exportadora, ante la quiebra del consorcio del grupo Mercom, a la que pertenecía esta firma. Como estado responsable, dice, ya estamos haciendo todo lo que, de acuerdo con la constitución y las leyes, nos corresponden para que la empresa CIS exportadora cumpla con sus compromisos comerciales y financieros. Estoy viendo así a Pai Ortega, a Laureano y a toda la la claque de delincuentes, siendo aquí vamos nosotros. A ver, este, Asamblea Porcina, apruebe ya una empresa exportadora de nombre tal, que va a ser mixta, del Estado y privada, y en la privada va a estar mi hijo Laureano, y va a estar Pai, y va a estar la Camila. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene porque ellos ven siempre en esto una oportunidad de hacer negocio y sacarle provecho a todo lo que el Estado le facilita, porque se trata de una mafia, una mafia que utiliza las herramientas jurídicas y las herramientas institucionales para beneficiarse a sí misma, para hacer negocios que le beneficien a ellos mismos. Juan Sebastián Chamorro, economista, explica la situación que pudo haber llevado a CISA a la quiebra, y lo dice más o menos de esta forma. Sobre la situación actual del sector cafetalero, esto es lo que se sabe. Mercom, que es la empresa madre de CISA exportadora en Nicaragua, entró en serios problemas de liquidez, y CISA exportadora en Nicaragua, cesó operaciones el viernes de la semana pasada. No sabemos exactamente cuáles son las causas específicas de este problema de liquidez, pero se puede suponer dos elementos importantes. Uno son los elevados precios del café en lo que va el 2022-2023. El café ha oscilado entre los 200 y los 180 dólares el quintal, lo cual encarece las operaciones de las comercializadoras, y el segundo elemento es el incremento de las tasas de interés entre 3 a 4 puntos porcentuales, que también encarecen la deuda de estas empresas comercializadoras. Y la vuelve más complicada porque los costos de operación se incrementan y la venta no es al mismo ritmo. Por tanto, hay un handicap económico. ¿Hay manera de salvar la situación? Juan Sebastián Chamorro dice que sí. Veamos cómo. En julio del año 2023, es decir, muy recientemente, Mercon anunció la adquisición de una deuda de 450 millones de dólares liderado por el Banco Internacional Rabobank y otras 13 entidades financieras. Eso me hace ver la posibilidad como solución a una potencial crisis en el sector cafetalero y es que los acreedores de Mercon y por lo tanto de Cisa Exportadora intervengan la empresa, reanuden las operaciones, acopien el café, paguen el café, exporten el café y así se minimizan los riesgos económicos de una potencial crisis financiera y económica para Nicaragua y además los acreedores se resarcen de la deuda incurrida si se generó algún desembolso. De tal manera que esta podría ser una solución potencial que se puede tomar en las siguientes semanas para evitar una crisis. crisis que la dictadura al parecer no no le interesa que se incremente porque ya suficiente crisis tiene y además están como una manada hecha cales sobre presa para caerle encima al negocio y sacarle el mejor provecho. Así operan los Ortega Murillo y lo digo yo con conocimiento de causa porque detrás de toda gran anuncio verdad de obra de desarrollo entre comillas y de obra de progreso para la población hay un gran negocio. Me acuerdo las casas para el pueblo y el millón doscientos mil dólares del seguro social que sirvió para que Chico López obtuviera el financiamiento y meterse la gran armada de reales con casas que le vendían a la gente a precios de interés social. Las casas para el pueblo. Las que están todas esas que hicieron doña Díquila allá en la avenida Bolívar hacia la si uno va del agua hacia el sur están a la derecha de la pista detrás de todos esos altares que monta la dictadura para para hacer exaltación a la hipocresía de la religión católica a la religión católica porque ellos persiguen a la iglesia católica y ponen unos altares ponen unos altares a la virgen ponen después unos nacimientos y persiguen a los sacerdotes expulsan a los sacerdotes. Tienen tienen en los calabozos a un obispo que ha perdido obviamente peso y se ve afectado en su salud y ellos ponen unos altares para tratar de venderse como católicos. Ay, ay, ay. Cuánta hipocresía. Patricia Iyescas es su agente de seguros independientes 305-815-9037. Es el teléfono que debe marcar para que Patricia le atienda a usted que va a cumplir 65 años y quiere cambiar su póliza de seguro médico de Medicare. Patricia está ahí para ayudarle. Igual a usted que acaba de llegar acá a los Estados Unidos y está buscando un seguro médico de Obamacare. Todas las opciones disponibles. Pregúntele a Patricia en el teléfono. Haga una cita con ella. Es amiga, es profesional. Es su mejor asesora. Así que márquele para que sea Patricia Iyescas quien le ayude a tomar la mejor decisión en relación a su seguro médico. Bien. Bianca Jagger, defensora de derechos humanos. Hoy habló ante la comunidad europea y reclamó no olvidar a Nicaragua y la causa de los secuestrados políticos del régimen de Ortega y de Murillo. Dijo textualmente y leo, soy consciente de que hoy día con las guerras de Ucrania y Medio Oriente podemos parecer insignificantes, pero realmente vivimos en una dictadura cruel y malévola que hace que todos los nicaragüenses estén en una gran prisión. El discurso en la Plaza de Luxemburgo forma parte de un evento organizado por la vicepresidenta de la Eurocámara, Dita Charanzová, y la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suju, por el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dijo Jagger, el régimen de Daniel Ortega publicó 34 fotos y un video haciendo creer que Monseñor Álvarez está bien, que está recibiendo asistencia médica y ha podido ver a sus familiares. Todo esto es un espectáculo y no es cierto. Además, Jagger reclamó al Parlamento que sigan incrementando las sanciones frente al movimiento que trata de establecer una relación más amistosa con Nicaragua. Es el momento, dijo Jagger, de imponer sanciones por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos, pero también por parte de los países de América Latina que deberían de pronunciarse en contra de esa dictadura. Bianca Jagger, defensora de derechos humanos, hablando y alzando la voz ante la comunidad europea para que no se olviden de Nicaragua. Los muchachos de la Alianza Universitaria Nicaragüense han lanzado otra campaña porque están activos. Siempre lo vemos pidiendo por la libertad religiosa, por la libertad de Monseñor Álvarez, por la libertad de los secuestrados políticos. Pero han también lanzado una campaña que habla de las arbitrariedades de la dictadura, de quitar la nacionalidad a los nicaragüenses, a cualquiera que ellos se les ocurra, y además de eso, de dejar fuera del país a quien dé la gana. Mi colega Álvaro Navarro, de artículo 66, fue uno junto a su servidor de los 94 nicaragüenses que el 15 de febrero recibimos una noticia que supuestamente, digo supuestamente porque eso no ocurre ni va a ocurrir, en realidad cuando volvamos a nuestro país, ahí estarán nuestra nacionalidad esperándonos solamente para llegar a recogerla, como siempre. Y eso de quitarle a uno el país donde nace es simplemente imposible, ¿no? Es una cosa del actuar arbitrario, despótico de la dictadura que cree que puede hacer en ese sentido lo que mejor le parece. Álvaro Navarro cuenta su experiencia, dice que cuando recibió la noticia de que le habían quitado la nacionalidad, igual que nosotros, nosotros estábamos al aire cuando llegó el mensaje, Luis, estás en la lista. Lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho, mi solidaridad, un abrazo. ¿Qué pasó? Y al buscar en la lista ya estábamos. Álvaro dice que fue como que le pusieran un cubo de hielo en la columna y que le dijeran a partir de hoy, ya no tenés madre. Escuchemos. Esa notificación de que me habían despojado de mi nacionalidad a mí me encontró trabajando. Yo estaba aquí en mi espacio haciendo periodismo, como lo hago todos los días, editando noticias cuando de repente uno de los colegas de mi equipo me envió un documento en PDF y me dice búscate ahí. Están leyendo nombres de personas a los que les quitaron la nacionalidad. Entré a ver el documento, miré toda la lista, busqué mi nombre y efectivamente ahí estaba entre los 94 nicaragüenses. Fue un acto que no me sorprendió porque yo estoy claro de que estamos frente a una dictadura que es una dictadura que además actúa con un nivel de criminalidad y de absurdo al máximo, pero sí me causó mucha indignación. Fue como que a mí me pusieran un cubo de hielo en la columna porque fue como que me dijeran a partir de este momento vos no tenés madre. Para mí eso representa Nicaragua y lo que se me vino a la mente fueron todos mis recuerdos de mi niñez, de mi juventud y los tiempos en los que he podido ejercer el periodismo profesional desde las calles de Nicaragua. Agrega Álvaro las afectaciones que ha tenido a partir de esta decisión dictatorial de Ortega y de Murillo de dejarlo sin nacionalidad. El despojo de mi nacionalidad ha implicado una serie de afectaciones en términos legales para mí y para mi familia. Primero porque yo no puedo ingresar legalmente a mi país, a Nicaragua. Segundo porque con la eliminación de mi nacionalidad también anularon los datos en el registro civil de las personas y eso me impide poder solicitar aunque sea mi partida de nacimiento o mi cédula de identidad o mi pasaporte. Además que la dictadura ordenó en esa misma resolución el bloqueo y cierre de cuentas bancarias que me impide hacer cualquier tipo de transacción o transferencia en el sistema bancario nacional y también ordenó la confiscación de mis bienes. Sin un pasaporte el régimen quería también dejarme imposibilitado de movilizarme, de poder estudiar, de poder participar en eventos de periodismo. Eso no le funcionó gracias a la solidaridad de España que nos nacionalizó y nos entregó un pasaporte con el que ya podemos movernos por el mundo. Y efectivamente el gobierno de España ha sido solidario y ha otorgado la nacionalidad a por lo menos 90 nicaragüenses que han optado por aceptar el ofrecimiento de nacionalidad. Tiffany Roberts es otra colega periodista, ustedes la conocen, trabaja para Univision acá en Estados Unidos y hace un par de años de pronto le dijeron, doña Dickel, a través de un correo electrónico usted no puede abordar el avión para ir a Nicaragua. Sin mayor explicación, sin decirle absolutamente nada. Relata el impacto que ha provocado en ella y en su familia el no poder volver a su tierra natal. Hola, ¿cómo están? Soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de Univision. Hace un poco más de 10 años yo me mudé a Estados Unidos donde están las centrales, las oficinas centrales de Univision, porque me salía más fácil trabajar desde ahí con el programa aquí y ahora. Sin embargo, siendo nicaragüense tenía mi familia, mi casa. Siempre he dicho que yo mantenía mi cepillo de diente en Nicaragua, pero eso cambió hace dos años que la aerolínea no me permitió subir al avión, no me permitió abordar, nadie me dio una razón, nadie me explicó por qué, simplemente me dijeron no está autorizada. Así que no tengo contacto físico con mi familia en Nicaragua, mi madre, mis hermanos, mi hermana menor que es discapacitada. Eso es una violación sin nombre de mis derechos como ciudadana, como persona, como humano de poder tener acceso a mi familia. Agrega Tiffany Roberts que el régimen de Ortega y de Murillo se dedica de manera empecinada a destruir a familias nicaragüenses, sin importarle absolutamente nada. El régimen de Nicaragua ahora se da la tarea de destruir familia y tratar el país como una finca y decidir quién entra y quién no entra. También familiares míos le han dado la misma receta y no los dejan entrar, siendo todos nicaragüenses. Así que uso este video, este mensaje para denunciar lo que me pasa a mí y sé de muchos, muchos casos, pero que no lo quieren hacer público porque todavía tienen familia en Nicaragua. Un saludo a todos y esperemos que algún día podamos regresar a poner pie en nuestro país. Y lo vamos a hacer porque la justicia está de nuestro lado y hemos estado haciendo lo correcto, Tiffany, Álvaro, vamos a hacerlo. Y lo que es nato y es tuyo por naturaleza no te lo quita un dictador o una dictadora malolientes y criminales como son Ortega y Murillo. Recuerde que Just Roots Color Bar, Just Roots Color Bar, espera a que usted se acerque ahora que vienen los encuentros de familia acá en Houston, allá en Houston, usted debe ir a la 6809 Chimmy Road en la ciudad de Bel Air en Texas, 281-888-5184. Es el teléfono que debe marcar para que los especialistas en retoque y refrescamiento del color de su cabello lo dejen espectacular. Just Roots Color Bar está ahí para servirles. Visite una vez el salón y se va a dar cuenta que no va a poder negarse a volver todo el tiempo que sea necesario. Por otro lado, el obispo de Danlí, don señor José Antonio Canales, obispo de Danlí en Honduras, habla sobre cómo el incremento de migrantes cubanos y venezolanos y haitianos que pasaban por Honduras procedentes de Nicaragua se convirtió en algo verdaderamente crítico en el año 2023. Escuchemos. Sí, fue el año más crítico desde que comenzó esto a finales del 2019. Sin duda, el 2023 quedará en nuestra memoria, sobre todo aquí en Danlí, porque siendo una ciudad pequeña y un departamento con una economía modesta, era muy difícil atender todas las necesidades de los migrantes que han llegado por medio millón prácticamente este año, que han cruzado el departamento del Paraíso y concretamente la ciudad de Danlí, porque era parada obligatoria. La oficina del Instituto Nacional de Migración, hasta hace un par de meses, estaba prácticamente en el centro de la ciudad. Entonces, los migrantes tenían que hacer esta parada para obtener su salvoconducto, su documento con el cual no tenían problemas para cruzar el país. Entonces, sí hemos tenido un año difícil, pero bien, las cosas parece que están tomando otro rumbo. Agregó que no se trata de algo nuevo, el tema de los migrantes, pero que lógicamente el incremento de desmedidos, sobre todo de cubanos, venezolanos y haitianos saliendo de Nicaragua hacia los Estados Unidos y ocupando también Honduras para alcanzar ese objetivo, ha sido impactante para Honduras. Sin embargo, indica que desde que se anunciaron las medidas de sanciones, de visas, para los que estén involucrados en el tráfico de humanos acordado entre las dictaduras de Cuba y Nicaragua, pues han visto que ha mermado el asunto y ya son pocos los que se ven por las calles, por lo menos de Danlí, por las avenidas y aceras y cunetas que antes estaban invadidas, ahora ya se ven más pocos. Eso no es nuevo, que lo hayan incrementado en los últimos dos años es otra cosa, pero nosotros ya sabíamos desde antes de que todo comenzó con los migrantes cubanos que llegaban, que comenzaron a llegar en vuelos charter a Managua. En el caso venezolano, no, los venezolanos, los pobres venezolanos tenían que cruzar el tapón del Darien y para ellos la situación era más, mucho más difícil. Pero esto comenzó desde el propio 2019, ya comenzamos a ver a cubanos que aterrizaban en Managua y venían para acá y cruzaban el territorio. Yo en algunas ocasiones conversé con algunos de ellos. Sé que el gobierno de Nicaragua ha tenido una fuerte llamada de atención, pero sí hemos visto una merma de los migrantes ahora cruzando el territorio de Honduras desde hace dos meses. Estamos viendo un cambio. Ya prácticamente en este momento en Danlí, son muy pocos los migrantes que estamos viendo en nuestras calles, plazas, parques, aceras, semáforos, que cundió por todo el 2023. Es lo que decía Monseñor José Antonio Canales, obispo de Danlí, Honduras, sobre el impacto que han tenido las medidas que de Estados Unidos anunciaron para quienes estaban metidos en el tráfico de humanos desde Nicaragua. Nacatamalnika, recuerden, Nacatamalnika está ahí para que usted disfrute del sabor 100% nicaragüense, 7, 8, 6, 4, 88, 55, 53. Se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá. Entra el código QR que tiene aquí abajo, aquí mismo, aquí, ahí, sí, con su cámara de teléfono. Vea el menú y disfrute de la variedad de comida nicaragüense, de la calidad de la comida nicaragüense, del buen sabor de la comida nicaragüense que solamente le ofrece Nacatamalnika.com. De nuevo, se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos y en Canadá. El pasado domingo, Nicolás Maduro se inventó un referendo para preguntarle a los venezolanos sobre un territorio que se vienen disputando con Guyana que se llama Ezequivo. El referendo, uno se pregunta, ¿por qué en este momento, para qué en este momento un referendo y comienza uno a concluir que no se trata de otra cosa más que de buscar oxígeno político en medio de una situación altamente convulsionada que hay en la nación suramericana? Ahí está el Ezequivo, ¿verdad? Y de pronto, como producto del referendo, en donde dice la dictadura, escuche bien esto, participaron más de 10 millones de venezolanos. ¿Cuántos estaban habilitados para votar? Más de 20 millones. Es decir, que participó solamente el 50% de los venezolanos diciendo, según los datos que dio la dictadura, el 95% que hay que anexar a Venezuela el territorio de Ezequivo, que es lo que ustedes tienen en pantalla. Este es el mapa trazado por Naciones Unidas, pero extrañamente, maduro, eufórico, fuera de sí, prácticamente, el lunes mostró el mapa, este mapa que tienen en las manos, indicando que ya está anexado como por obra y gracia del Espíritu Santo, el Ezequivo al territorio venezolano, lo cual es altamente grave. ¿Por qué? Porque no hay ninguna resolución de ningún tribunal que se trataría del caso de la Haya, ¿verdad? Porque es la que determina el tema de los diferendos territoriales entre los países y las naciones. Y lo que estaríamos viendo entonces es que Maduro decidió, al igual que Putin, robarse un territorio porque a él se le ocurrió. Es decir, lo mismo que el maléfico Matarife ruso está haciendo ahora el bigotudo dictador Maduro con un territorio que no le pertenece. Simplemente porque hubo un referéndum, el que participó, el 50% de los que estaban habilitados para votar en Venezuela y dice que a partir de esa decisión entonces ya ese territorio no es de Guyana sino que es de Venezuela. Escuchemos cuando ordenaba a la luz de los resultados que dice la dictadura que obtuvo ordenaba que el mapa ya se incorporara en los libros del Ministerio de Educación de Venezuela y en las universidades. ¿Han visto ustedes tanta sinvergüenzada en un tipo que decide armar esta laraca para tratar de abrazar el nacionalismo ante la impopularidad que tiene y aún así sale mal parado porque no participa toda la población y decide que porque el resultado dice que el 95% de los venezolanos que afirman que hay que anexar el ese equivo a Venezuela pues él dice ya pongámoslo en el mapa. Escuchen esto. Qué bárbaro. De manera inmediata en decreto oficial procedamos a publicar y a llevar a todas las escuelas liceos universidades del país el nuevo mapa de Venezuela con la decisión del domingo 3 de diciembre mapa completo lo está enrayado ya es el mapa de Venezuela completo mapa amado y pintado por varias generaciones increíble y todos sus atláteres aplauden desaforados como que fuera una una acción desde el punto de vista jurídica correcta oíme haces un referéndum no logras que el 100% participe ni siquiera que el 70% participa el 50% ese 50% dice que el 95% de los que participaron que hay que anexarlo y al día siguiente salís con un mapa diciendo que ese territorio es tuyo es decir Putin invade Ucrania porque se le ocurrió y Maduro decide que el exequivo es de él porque él armó un referéndum el referéndum le da el sí con la participación del 50% de los que estaban habilitados y ya lo mete en el mapa han visto ustedes tal cosa no paró ahí ordenó a PDVSA la petrolera venezolana abrir la división PDVSA esequivo para extender licencias de exploración en un territorio que no le pertenece ustedes se dan cuenta del tamaño de gravedad de lo que significa esto veamos aquí está donde dice abran licencias para exploración petrolera para gas y para todo en un territorio que no es de él PDVSA CBG de manera inmediata procedan a crear la división PDVSA esequivo y CBG esequivo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo gas y minas en todo el área de nuestra Guayana esequiva PDVSA esequivo CBG esequivo es una cosa realmente nauseabunda ver a un tipo actuar de esta de esta de esta manera en la cual decide que ese territorio le pertenece porque si esto es mío la gente dijo un referendo que yo me inventé que ese esquivo es nuestro y ya está lo meto al mapa y punto ya está eso es lo que y digo que ordenen ya que se extiendan las licencias para explorar petróleo para explorar gas minerales oígame es así ustedes se preguntarán pero a ver quien tiene la razón bueno ok ese esquivo por lo que pude estar leyendo y documentándome allá a mediados de los 1700 oígame lo que le voy a decir Venezuela era parte del imperio español en ese entonces de la corona española y entonces esa parte también del ese esquivo era parte de la corona española es decir ese esquivo no formaba parte de Venezuela porque Venezuela no existía en ese momento en 1899 ya con Venezuela existiendo un tribunal internacional en París sentenció que el ese esquivo no era de Venezuela sino que le pertenecía a Gran Bretaña porque Guyana era parte de la colonia británica y ahí se cerraba el caso pero en 1966 cuando la Guyana británica se emancipa se libera se independiza de Gran Bretaña el Reino Unido se convierte en una nación soberana ante Naciones Unidas entonces se trazó la frontera que determinó que el ese esquivo le pertenecía a Guyana eso ha generado una y otra vez controversia pero Naciones Unidas dice el ese esquivo es de Guyana ah no Maduro dice que en este momento a un año de las elecciones entre comillas él quiere que los venezolanos se sientan en la efervescencia del nacionalismo para decir el ese esquivo es nuestro y pareciera estar dispuesto a montarse en un tanque de guerra y llegar a tomar posesión porque ya mandó a aprobar licencia ya hizo un mapa nuevo con el ese esquivo siendo parte de Vende Solino dice esperate este tipo que bicho le picó a este tipo que de donde sacó tal cosa si tiene una diferencia sobre este tema pues se tiene que dirimir ante la corte de la Haya que es el organismo jurisdiccional internacional para definir las fronteras de los países o entre los países como se hace como lo ha hecho la dictadura que el caso de Honduras con Colombia cada uno de los casos que ustedes ya conocen en la historia de diferentes limítrofes pero decidió Maduro que él al igual que Putin quiere morder un pedazo quiere atosigarse un pedazo de Guyana el esequivo dice esto es de nosotros y ya hicimos un mapa y ya dimos permisos de de exploración para petróleo ya vamos a mandar a hacer un censo ya formamos un comité de de gobierno provisional para que vaya a tomar posesión al esequivo oye una cosa y de que estás hablando no puede o sea y estamos hablando de gente que se supone respetan la soberanía del otro respetan la autodeterminación no se meten en las cosas de los otros no aquí es peor aquí decide Maduro que el referéndum le dio ya a él el poder para cambiar el mapa ustedes lo escucharon distribuyanlo en las escuelas en los liceos en las universidades este es el nuevo mapa ya sin raya o sea estos tipos como ven que la comunidad internacional no reacciona ante sus tropelías lo mire Ortega lo mire Díaz Canel lo mire el mismo Maduro hagamos lo que nos placas estos más no nos van a hacer nada Naciones Unidas le dijo antes de que hiciera ese referéndum mire ese referéndum no es vinculante que significa eso no es obligatorio usted puede ganar con el 150% el sí que el esequivo le pertenece a los venezolanos pero eso no significa que usted pueda accionar algo pero a él le vale un comino y dice bueno aquí está el mapa ya nuevo distribúyanlo oiga la injerencia y el respeto a la soberanía aquí no es asunto meterte en los en los temas de otra nación estás queriendo morder un pedazo robarte un pedazo de otro país entonces dice uno ¿por qué lo hace? ¿por qué? por petróleo no hay que ver con el petróleo y la riqueza mineral que hay en el esequivo algo de eso pero me suena más a una acción en la búsqueda de ganar algún tipo de respaldo ante lo impopular que es maduro de cara a un proceso que supuestamente van a hacer que yo no lo creo y por tanto él se pone encima la bandera de Venezuela aparece como el defensor de la soberanía venezolana y pretende distraer a los venezolanos de lo que realmente quiere que es quitarse de en medio a María Corina Machado y a todo su equipo ya vamos a hablar más o menos más adelante de esto de lo que decidió alrededor de este tema porque todo tiene un vínculo entonces uno uno termina de hacer relación entre esta decisión y el proceso electoral y la soberanía y vamos los venezolanos a defender nuestro territorio y lo he visto desesperado en el tweet Venezuela votó por amor Venezuela dijo si el esequivo es nuestro es tratar de alentar de arengar el nacionalismo el patriotismo de manera tal que los venezolanos lo vean como un líder aquí está Maduro Maduro está defendiendo nuestra soberanía y entonces uno dice a ver nada estos tipos no dan puntadas en hilo ninguno de ellos ninguno de ellos entonces uno mira este actuar que es de por sí una acción imperial cuando vos decidís cambiar el mapa porque se te ocurrió a vos el mapa de una nación es una acción imperialista y vos decís esto es mío porque yo quiero que sea mío de nuevo Naciones Unidas le dijo no es vinculante eso no le dijo que no hiciera el referendo le dijo hágalo usted quiere hacerlo hágalo pero eso no es vinculante tiene problema con la definición de la frontera vaya a la corte que lees en la Haya que es la el tribunal supremo que se encarga de definir de zanjar como han hecho los dictadores Ortega y Ortega que le ocupa la Haya cuando le conviene también porque si la Haya falla que que Putin es un criminal de guerra y tienen que detenerlo la Haya o la corte penal internacional pero si se trata de una sentencia acatémosla a convenirse y dicho sea de paso paréntesis va a llegar Álvaro Leiva el canciller de Petro a Nicaragua en enero sería escuche bien esto es lo que les voy a decir sería el primer canciller que llega a Nicaragua desde el 2018 canciller de América Latina ojo ojo con lo que viene para hablar de cómo se van a aplicar la sentencia del mar territorial y demás pero vuelvo a Venezuela ojo para que no nos perdamos de vista primer canciller que llega a Nicaragua de América Latina desde 2018 y es Petro quien lo manda ojo entonces Maduro decidió de forma imperial que un referendo en el que votó el 50% de los que estaban habilitados para participar dicen ellos 50% y de que ese 50% el 95% dijo si ese equipo es nuestro entonces a partir de eso decide Maduro este territorio es nuestro manden las licencias manden cámbienme el mapa oíme pero tiene que ver con la inoperancia la pregunta es que va a ser la comunidad latinoamericana que va a ser Estados Unidos frente a esta situación porque si Estados Unidos está preocupado por Ucrania allá en el corazón de Europa del Este está preocupado por Israel en el Medio Oriente como no se va a preocupar por una acción imperial de invasión de un territorio en América Latina solamente porque a un dictador criminal se le ocurrió que es así Maduro pretende exacerbar el nacionalismo para envolverse en la bandera venezolana y dirigirse como un líder mientras va socavando a la oposición y apartándola encarcelándola incluso ya vamos a hablar de esto en una situación gravosa en demasía para decirlo claramente el presidente de Guyana Irfan Ali habló con France 24 vean lo que dice porque Guyana no tiene ejército y sería tan fácil como pasar la raya con un fusil y decir aquí esto es mío y se acabó pero dice el presidente de Guyana Irfan Ali que su aliado entre ellos Estados Unidos están ahí cerca para no permitir que eso pase estamos trabajando con nuestros socios estamos trabajando con los Estados Unidos con el departamento de estado con el departamento de defensa para colaborar y asegurar que Guyana no esté fuera de guardia que esté preparada nuestro objetivo principal es asegurar que la paz prevalezca y se mantenga en esta zona asegurar impulsar a Venezuela actuar de una manera coherente con un país que respete el estado de derecho y que respete el orden internacional agregó el presidente de Guyana Irfan Ali que Maduro ocupa la situación de el esequivo para solventar sus crisis internas algo que es simplemente despreciable que estos movimientos por parte del presidente Maduro son domésticos para aumentar su respaldo para quitarle presión a la situación en Venezuela pero eso es problema de ellos esas son sus políticas internas pero estamos muy preocupados de que el presidente Maduro y que el gobierno de Venezuela pueda usar su propio escenario interno su propia política interna para crear inestabilidad en la región para crear miedo para crear terror al interior de los corazones de las mentes de los vecinos vecinos que han respaldado a Venezuela ahora y es que en Guyana hay una buena cantidad de venezolanos que han huido de la dictadura que han huido del régimen criminal de Maduro y ahora dice el presidente de Guyana y ahí entonces hermanos nosotros hemos estado del lado tuyo no queremos afectarte venís ahora y decidís por sí ante sí que este territorio te lo vas a robar ¿qué va a hacer el presidente de los Estados Unidos? de nuevo si está preocupado por Volodymyr Zelensky por el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y está preocupado por su aliado Benjamín Netanyahu en Israel como no se va a preocupar porque en América Latina Nicolás Maduro de manera imperial dice un referéndum en el que participó el 50% de los que podían votar dice que ese territorio entre nosotros ya lo metimos en la en el mapa ya dimos permiso para que se exploren los minerales el petróleo wow increíble ¿no? pero está pasando es real y Maduro se siente omnipotente todopoderoso dice ese referéndum nos ha Venezuela ha hablado y ojo que María Corina Machado ha estado de acuerdo en que el exequivo es de Venezuela cosa que le daría la razón a Maduro solo que María Corina dice que tendría que derimirse a través de los tribunales mientras que Maduro se quiere montar en un tanque militar y llegar a decir aquí estamos esto es de nosotros y a propósito de María Corina el fiscal de la dictadura venezolana Tarek William Zapp hoy informó que se ha ordenado la detención del equipo político más cercano de María Corina Machado acusado de ser apátrida escuchen esto es la sandinización doña Dickel del sistema venezolano para perseguir a los opositores tal cual a su Ortega los señalan de traición a la patria de lavado de dinero de menoscabar la integridad o sea parece que estás escuchando a a la Ana Julia Guido a cualquiera de estos fantoches fiscales leguleyos criminales que inventan delitos en contra de los opositores lo mismo en Venezuela supuestamente están inmersos y a propósito del exequivo inmersos en una conspiración transnacional con la exxon que recibieron coimas para que todo el referendo fuera un fracaso es una cosa incomprensible estas personas dijo Tarek William Zapp dirigen acciones desestabilizadoras y conspirativas auspiciadas por un grupo de personas que se encuentran cobardemente en el extranjero sin cesar en su afán de odio inmemorial contra el pueblo de Venezuela veamos como lo anunció el ministerio público con motivo de los hallazgos previamente mencionados ha solicitado las órdenes de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en relación a esta trama a la trama de financiamiento y conspiración internacional vinculadas a la exxon móvil contra Venezuela para torpedear para totalmente yo diría intentar fracturar la lucha soberana de nuestro estado y de nuestro pueblo y aquí agrega este fantoche venezolano Tarek William Saab que es el fiscal de la dictadura venezolana los nombres y los cargos en contra de los que ellos consideran son un grupo conspirativo en contra de esa criminal y temible dictadura entre ellos Juan Guaidó y el equipo más cercano equipo de trabajo más cercano de María Corina Machado estas órdenes de aprehensión por esta trama recaen contra John Goicochea Juan Guaidó Julio Borges Andrés Izarra David Smolanski Carlos Vecchio Lester Toledo Savoy Jan Don Wright Leopoldo López y Rafael Ramírez y operadores dentro del país algunos de ellos ya a las órdenes de la justicia Roberto Abdul Henry Alviares Claudia Macero y Pedro Urruchurto todos ellos vinculados por los delitos de traición a la patria conspiración en este caso con una potencia extranjera para lesionar al Estado y al pueblo venezolano legitimación de capitales y asociación para delinquir están escuchando en Nicaragua no es Venezuela o sea es la sandinización del sistema penal de Venezuela que se prestan porque se lo presta Cuba a Venezuela Venezuela se lo presta Nicaragua Nicaragua se lo presta Venezuela es el mismo el mismo guión elaborado quienes son los que están acusados y que son parte del equipo de María Corina Machado Henry Alviares es el coordinador de 20 Venezuela Claudia Macero es la jefa de comunicación Roberto Abdul es el que está a cargo de la organización Sumate y Pedro Urruchurto es el coordinador de relaciones internacionales es decir agarran el grueso de los asesores y cercanos a María Corina Machado y lo señalan junto a Juan Guaidó y a Aropoldo López de estar conspirando para que ese referéndum que es un invento de Maduro pues no funcionara al final los venezolanos salieron a votar la mitad de los que estaban habilitados lo cual es un fracaso si quiere hablar el bigotón criminal Maduro de una victoria es una victoria pírrica porque uno de cada dos venezolanos decidió que quería participar sobre un tema que tiene que ver con soberanía entre comillas así pero cuando uno mira toda la trama es ponerse la bandera venezolana encima llamar al nacionalismo llamar al patriotismo que todos los venezolanos no estén detrás de él y que se les olvide que está inhabilitando a la oposición y que no quiere hacer ningún tipo de proceso electoral para jugarse el poder y entonces uno dice Estados Unidos señores por favor las sanciones que les levantaron y esas promesas firmadas o sea ya no es que se están haciendo los tontos sino que nos están viendo la cara de tontos y hay que decirlo realmente es lamentable es en América Latina una acción imperial en contra de otra nación latinoamericana este territorio dicen los que votaron en el referéndum que es mío yo lo quiero así manda a cambiar el mapa manda a aprobar las licencias de exploración se acabó doña Niquel no Ortega Ortega se le va a ocurrir cualquier cosa a cualquiera de ellos se le va a ocurrir cualquier cosa y nadie va a decir nada y estos antiimperialistas y estos defensores de la soberanía y de la autodeterminación puro palabrerío vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos José Cardoza conversó con José Ramón Bausá eurodiputado que ha estado cerca de la causa nicaragüense en esa entrevista le preguntó sobre ese levantamiento o relajamiento de sanciones que decidió el Consejo de Unión Europea esto es darle la espalda a Nicaragua en un momento tan crucial como este de eso y más conversó Cardoza con José Ramón Bausá antes de ir a la pausa y escuchar la entrevista la familia multiservices recuerde la familia multiservices de North Miami de Okichobi y de Hayalía taxes personales corporativos item number servicios de inmigración envío de carga puerta a puerta hasta Nicaragua todo esto lo encuentra ahí en los teléfonos y en las direcciones que tiene en pantalla no pierda la oportunidad de resolver todos sus problemas en un mismo lugar en la familia multiservices así que manténgase usted cerca de los que le ayudan a resolver problemas y la familia multiservices definitivamente se trata de uno de ellos hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz súmese a la familia de los patrons y entonces usted colabore con nosotros para que juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua e invitarlos también que le den me gusta al programa porque sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales quiero recordarles también que el documental de expediente público y de expediente abierto que va a estar participando en el festival Somos el próximo 8 de diciembre este festival que es organizado por People in Need denominado la Nicaragua lejana la Nicaragua campesina esa Nicaragua que luchó contra los andinistas en las montañas de la resistencia este es en el Cine Preámbulo Centro Costarricense de Producción Cinematográfica aquí les dejamos parte del corto para que ustedes estén pendientes porque se trata de una historia que dice cómo la contra se desarmó mientras los andinistas quedaban en el ejército con armas y así fueron aniquilando a varios líderes uno por uno incluso cuando ya la guerra había terminado fue terrible para nosotros saber que íbamos a temernos que desarmar sabiendo que el enemigo va a quedar armado siempre quedó el mismo ejército y la misma policía se han dado ejecuciones extrajudiciales que involucran al ejército y a la policía obteniéndose los siguientes resultados seis delincuentes muertos la violaron a la niña le hicieron colgada al niño me lo mataron me le pegaron puñalada en los costados de mi pobre Oliver Melú me lo vamos a sacar yo enterré un pedacito de él nada más yo con lágrimas en los ojos les puse velas a los tres siempre los operativos que realizaron fueron dirigidos a matarlos prácticamente hemos sido perseguidos a muerte la medida que hemos tomado únicamente es huir huir este gobierno no es gobierno sino que es un asesino porque mató a mi familia el dolor no lo habíamos sentido porque no nos había tocado las puertas en la ciudad después pero a los campesinos los vienen matando desde hace tiempo estamos con las manos atadas no hay justicia a quien pudiéramos quejar ¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café con vos. Es café con vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!